Música Ay candela, candela, candela me quemo a él Ay candela, candela, candela me quemo a él Puso un baile, una gotilla para una gran diversión El timbal era un ratón, y alera va el campo un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre le pijo hacia el timbal Para el equipo de tocar, para descansar un poco Dario el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay candela, candela, candela me quemo a él 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 ¡Ay, Candela! ¡Candela!